... Ha sido un panel sumamente interesante. Hemos podido ver una visión conjunta de lo que necesitamos para aumentar la productividad laboral, la productividad del recurso humano en nuestro país. Una visión de largo plazo que nos dice que tenemos que empezar a preocuparnos por la calidad de nuestra educación, nuestra educación básica, nuestra educación inicial, secundaria. Una visión de corto plazo que nos dice que a los trabajadores actuales también tenemos que intentar formalizarlos y aumentar sus propias capacidades. Y la visión de futuro, esta discusión sobre lo que se nos viene en el mundo laboral, la necesidad de innovar, de ser capaces de tener una fuerza laboral que pueda ser explotada al máximo sus propias capacidades. Tenemos que hacer una serie de medidas y de reformas para que podamos, como digo, explotar al máximo el potencial que tenemos de nuestro recurso humano. Casi creo que me ha convencido Augusto de que este es probablemente el punto más importante en la agencia, en la política de competitividad. Sin embargo, antes de llegar a un total convencimiento, quisiera darle la oportunidad a nuestro segundo panel para que nos convenza también de la importancia del capital físico y del ambiente de negocios para aumentar la competitividad y la productividad de nuestro país. En tal sentido, invitamos a la señora Carolina Guigú, quien estará a cargo de la moderación de este panel, conformado además por tres ministros de Estado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Edmer Trujillo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el doctor Javier Piqué, y el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, a quienes recibimos con un aplauso. Bueno, buenos días con todos y todas. Buenos días, señores ministros que me acompañan. Efectivamente, tenemos el reto de demostrar que los temas de toda la agenda son importantes y particularmente esta sesión va a ser muchísimo más interesante porque va a generar diálogo en la medida que tengamos sobre todo unas buenas preguntas de parte de los distintos miembros de la audiencia que nos puedan hacer llegar a través de sus preguntas. Yo quería hacer notar, particularmente cuando me llegó la invitación, la que agradezco personalmente para participar como moderadora, que cuando me llegó el material me fue grato ver que si ustedes observan en la página 8, tenemos principios o enfoques básicos con los que se constituye esta política y que ya las han mencionado tanto el presidente como el ministro y los diferentes expositores en su discurso que incluyen efectivamente enfoques intersectorial, intercultural, territorial, basado en derechos de género e intergeneracional, como se mencionaba al final del panel anterior. Estos enfoques me parecen importantes porque no solo le corresponde al Estado promover una política, sino para quienes todos ustedes, miembros del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, que acompañarán esta política. Creo que estos enfoques generan una suerte también de guía de cómo, por ejemplo, desde la empresa privada también se puede pensar en interculturalidad, se puede pensar en enfoque de género, se puede pensar en enfoque intergeneracional para lograr una mayor competitividad. Lo segundo que me sorprendió del documento es que el primer objetivo que habla sobre infraestructura tiene una meta de infraestructura basada en principalmente lo que es vías de acceso, cuando el objetivo trata sobre infraestructura económica y social. Por eso me es grato ver que el ministro de Vivienda acompaña este panel para contarnos que el acceso a saneamiento, el acceso a agua, quien apunta a resolver temas importantes alrededor de la competitividad. Dicho esto, quisiera dar paso al panel. Quisiera ceder la palabra al ministro Hermes Trujillo para su primera intervención. Me comentan los miembros organizadores que lo puede hacer desde su propio asiento o, si no, desde el podio. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes y hablar sobre la política nacional de competitividad y productividad. Qué duda cabe que en nuestro país existe un gran déficit de infraestructura. Estimaciones por parte del Estado todavía no existen, pero todos sabemos ya que a fin ha estimado en alrededor de 160 mil millones de dólares la brecha de inversión en infraestructura. Qué duda cabe también que el principal ejecutor de la infraestructura en el país es el Ministerio de Transportes. El año pasado ejecutó más de 6 mil millones de soles y este año debe ejecutar solo en inversiones alrededor de 8 mil 300 millones de soles. Entonces, creo que la política de competitividad y productividad focaliza bien cuando establece como uno de los pilares básicos la infraestructura. Y ahí quiero detenerme en cuatro aspectos fundamentales de este pilar de infraestructura que además tiene un objetivo único, un objetivo prioritario, que es dotar al país de infraestructura económica y social de calidad. Hay cuatro temas que son importantes y que aparecen en los lineamientos. El primero tiene que ver con la planificación de la infraestructura. Creo que eso es fundamental. Necesitamos una planificación eficiente y articulada a nivel de nuestro país. Otro aspecto importante en la infraestructura tiene que ver con el cierre de las brechas. La infraestructura que ejecuta nuestro país debe ser infraestructura destinada a cerrar brechas. Las brechas son muy grandes y tenemos que orientar entonces los recursos a construir infraestructura que cierre brechas. Un tercer aspecto importante tiene que ver con la eficiencia en la ejecución de las inversiones. Todo el ciclo del proyecto, todo el ciclo que permite concluir una infraestructura y ponerla en servicio debe ser ejecutada de manera eficiente. Y ahí existen entonces una serie, surgen ahí una serie de modalidades o opciones que nos permitan efectivamente hacer la inversión de manera eficiente. Y un cuarto tema fundamental tiene que ver con la sostenibilidad. En el Perú basta recorrer el interior, basta recorrer las ciudades para advertir muchísima infraestructura abandonada, muchísima infraestructura deteriorada y además con proyectos para construir nueva infraestructura sobre infraestructura existente. ¿Por qué? Por el abandono, esa sostenibilidad que debe venir con recursos suficientes para operar y mantener la infraestructura es lo que no se garantiza, adolece en nuestro país y por eso es fundamental este lineamiento de la política nacional de competitividad. A esta política nacional de competitividad le sigue el plan nacional de competitividad y productividad y obviamente el plan nacional de infraestructura para la productividad y la competitividad que ya el gobierno viene trabajando. Quiero referirme también a algunos aspectos que consideramos importantes desde el Ministerio de Transportes. Nuestra labor en el tema de la infraestructura es conectar el país. La conectividad que realiza el Ministerio de Transportes se da para lograr conectividad física, es decir, poder trasladarnos de un lugar a otro, tanto las personas como las mercancías, la carga, pero también la conectividad física que tiene que ver con las telecomunicaciones. Y ahí entonces yo quiero referirme a dos temas. Lo primero, cuál es el enfoque que debemos tener para construir infraestructura que nos conecte, infraestructura que logre la conectividad física, la conectividad entre los pueblos. Nosotros consideramos, y por eso lo venimos haciendo así desde el Ministerio, que la infraestructura debe estar orientada a generar desarrollo y esto va, y esto entonces tiene que ver con conocer la logística del país. Hace algunos años el Ministerio de Transportes realizó un estudio muy importante de la logística y evaluó 57 cadenas logísticas y el resultado de esta evaluación nos lleva a un sistema logístico que comprende dos ejes estructurantes que se refieren a la carretera panamericana, norte y sur, 20 corredores logísticos, 42 corredores viales alimentadores, que son básicamente vías departamentales, aeropuertos, ferrocarriles y puertos. Todo esto ha sido estudiado en este estudio de la logística de nuestro país y ahí salen recomendaciones importantes que son las que nosotros tomamos para poder orientar la infraestructura que conecte nuestro país. Pero además de ello, quiero referirme a algunos temas que nosotros consideramos críticos para la ejecución de la infraestructura. La infraestructura la construimos básicamente por inversión, proyectos de inversión pública o proyectos con asociación con los privados. Y entonces ahí encontramos algunos temas que para nosotros resultan críticos. El primero tiene que ver con los procedimientos que seguimos para contratar la ejecución. Hay avances. En los próximos días entrará en vigencia la nueva ley o la modificación de la ley de contrataciones que agiliza algunos aspectos referidos a cómo contratamos para la ejecución de la obra. Otro aspecto importante en el que también hay avance es el Sistema Nacional de Inversión Pública. El SNIP ya no existe, pero existe InvierteP. También hay modificaciones muy importantes que se han aprobado y que están ya en vigencia y que van a ayudar a agilizar la inversión. Otro tema importante tiene que ver con los predios, los terrenos en los que vamos a construir y la liberación de las interferencias, es decir, de las instalaciones que existen en esos predios donde vamos a construir. Esto es un tema muy complejo y solo para ejemplo, tenemos en la carretera Panamericana concesionada en su mayor longitud, sin embargo pendiente de construir una segunda calzada en varios tramos porque los predios no han sido liberados. Hay avances importantes, sí. Se han emitido normas, se han emitido dispositivos que nos están ayudando, sí. Y eso empieza a dar resultados. El año 2018 hemos adquirido y liberado predios en una cantidad mayor a los 6.300 predios, cosa que casi triplica lo máximo alcanzado en los años anteriores que bordearon los 2.000, 2.500. Finalmente, quiero referirme también a la reconstrucción. La reconstrucción tuvo serias dificultades, dificultades que tienen origen en el marco legal con el que se empezó a reconstruir los daños causados por el niño costero. Ese marco legal ha sido también corregido y hoy estamos concluyendo todos los procesos de contratación de las inversiones que van a ejecutarse de tal manera que este mismo año, a partir de abril, habrá un gran impulso en la ejecución de las inversiones. Concluyo yo entonces reiterando la importancia que tiene la infraestructura, la gran brecha de infraestructura que existe en nuestro país y la necesidad de planificar adecuadamente, de orientarnos al cierre de brechas, de ser eficientes en la ejecución y garantizar la operación y el mantenimiento que tiene que dar sostenibilidad. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. El objetivo 1 dice planificar y priorizar eficientemente la infraestructura, asegurar la sostenibilidad y funcionamiento de la infraestructura económica, social, ahí entramos nosotros, y natural, bajo un enfoque de desarrollo territorial, ahí también entramos nosotros, digo, el sector, y de resiliencia a desastres naturales, ahí también entramos nosotros. De alguna manera que este es el objetivo donde se ha identificado el accionar del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tenemos aquí estas cuatro líneas en las que trabajamos, vivienda, construcción y saneamiento, y la primera, por supuesto, es la cobertura del servicio de agua y alcantarillado. Nosotros tenemos, digamos, un impacto en cuanto al saneamiento sobre el bienestar y la competitividad de las personas. Y permítame dar algunas cifras que pueden parecer un poco aburridas, pero creo que nos indican la importancia de esto. El saneamiento reduce la probabilidad de mortalidad infantil de 5 y 8% en la probabilidad de que un niño muera antes de cumplir 5 años. Aumenta el ingreso del hogar en 3,43% para los más pobres. Y la falta de cobertura de agua y mala calidad del agua genera sobrecostos de más de 200 millones de dólares que las familias peruanas tienen que cubrir. Adicionalmente, las interrupciones del servicio de agua inciden en la productividad de las empresas. En el sector construcción es muy grave, con el 41%, en turismo 21%, en alimentos y bebidas el 35%, y el total es muy grave, 32%, grave, 32% también. De manera que tiene un impacto el hecho de que nosotros dejemos de tener este servicio. Porque afecta, pues, ecológicamente a la capacidad operativa de la empresa para poder incrementar su producción, la eficiencia productiva, mide la productividad media de la empresa o el costo incurrido en producir una unidad de producto, la innovación en la empresa, medida a través de variables como la introducción de nuevos productos o procesos, patentes, porcentaje de ventas, etc. Este índice de competitividad regional también es muy variable en el Perú. En los viajes que acompañamos, pues, al señor presidente, uno sale de Lima y encuentra otro país muy distinto, con unas necesidades enormes, abismales por satisfacer, y en gran parte las necesidades de infraestructura básicamente son cobertura de agua, continuación de la provisión de agua y cobertura de desagüe. Nosotros tenemos a la fecha una cobertura en servicio urbano del 94,4% en agua y en alcantarillado 88,9%. Y en el ámbito rural, la cobertura de agua es solamente 72% y en saneamiento 24%. Esperamos, con las inversiones que se vienen realizando a través de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, del propio ministerio y las empresas prestadoras de servicio, hay 50 empresas prestadoras de servicio en el país, a las que estamos tratando de potenciar, por supuesto. Esperamos subir al 2021, cubrir en el ámbito urbano al 100% de cobertura de agua y alcantarillado, y en el ámbito rural, 84% y 93%. Sin embargo, estamos priorizando este año un programa de cloración en el medio rural, porque más gente tiene agua, consigue, tiene puqueos, cosas en tuba, pero esa no es agua segura. Y con relativamente poco monto de inversión, se puede aumentar enormemente la cobertura de agua segura en el ámbito rural, eso lo vemos a la hora de revisar información, cómo podemos impactar de una manera más rápido estos programas de cloración en miles de centros poblados. Creo que nos va a llevar a una alza del nivel de vida y la sanidad de estas personas, que sin duda va a contribuir a una mejora de la competitividad del país. Fuera de eso, este 2019 en el ámbito urbano se invertirán casi 900 millones de soles en 58 proyectos de inversión, y en saneamiento unos 660 millones en 657 proyectos de saneamiento rural, porque los programas rurales son mucho más pequeños que los programas urbanos, que lógicamente hay que cubrir a mucho mayor población. En este momento nomás, para que todos que estamos con las noticias, lo de San Juan de Lurigancho, hay un proyecto en desarrollo para cubrir lo que falta de San Juan de Lurigancho y Guarochirí por 1.300 millones de soles. Ya lo está desarrollando Sedapal en estos momentos y con eso cubriríamos completamente este servicio. Pero no solo eso, se va a reorientar la política del saneamiento porque no es posible que tengamos 20 kilómetros para llevar un tubo que nos ha fallado para llevar el agua hasta el mar. Entonces, la estrategia tiene que ser para hacer plantas de saneamiento más pequeñas en distintas zonas y el agua tratada, usarla para regar los jardines, no tirarla al mar como hacemos ahora. Algunos me dicen, ¿por qué el agua de Tahuado, la chila, no se usa para mejorar? Pues sí, pues está a cero metros sobre el nivel del mar, anda, bombeala para arriba, ahora de vuelta. No, la idea es más bien, conforme vamos trabajando, va bajando, ahí tener las plantas que hay, tecnología muy moderna para poder impedir que esto moleste a la población, esa es una de las razones por las que no se hace, la gente se queja, digamos, no le da licencia social a la planta del tratamiento y en eso estamos trabajando. Otro aspecto importante es el segundo, la cierre de brechas en vivienda. Falta de vivienda son más o menos un cuarto de millón, como 260 mil viviendas. Y hay otros 800 mil que son de mala calidad o que tienen que reforzarse, en fin. Pero básicamente esa cobertura en la que tenemos que entrar es alrededor de un cuarto de millón de viviendas y tenemos programas a través de lo que tiene el Ministerio de los distintos programas también de fondo de vivienda, préstamos o techo propio que también son bonos, cubrir de aquí al año 2021 224 mil de estas soluciones de vivienda. Y conjuntamente con esto viene el plan del tema del desarrollo urbano, porque en el tema del desarrollo urbano tenemos una deficiencia muy severa que nos conduce a que las personas invadan o sean sujetos de traficantes de tierra y al final se ubican en zonas que no tienen servicio. En muchísimas ciudades del país faltan planes de desarrollo urbano que permitirían detectar con tiempo las zonas de crecimiento de la ciudad y proveer de servicios esas zonas para las que las personas no tengan que invadir y después el Estado tener que gastar esos miles de millones en colocarle servicios progresivamente. Entonces estamos haciendo un esfuerzo grande por apoyar a los municipios para que estos planes de desarrollo urbano se puedan empezar a desarrollar y que sean la base para el crecimiento sostenible de las poblaciones. El tercer eje es la reducción de la vulnerabilidad en viviendas y la calidad de vida de la población. Sin duda la gente si tiene una vivienda digna va a estar más satisfecha, va a poder hacer crecer a sus hijos con unas mejores condiciones y podemos entonces aumentar su productividad. Y en la seguridad estructural de las edificaciones, el Ministerio ha promulgado nuevas normas para diseño sismoresistente, el uso de las normas de aislamiento sísmico, que son las tecnologías modernas, una nueva norma de desuelos y cimentaciones con unas que tiene cómo construir las pantallas para los edificios que tienen ahora 5, 6, 7 sótanos y no faltan accidentes que han ocurrido por falta de normatividad. Ya hemos trabajado en eso y promulgado estas normas. Instalaciones seguras también que tengan normas para gas, electricidad, telecomunicaciones, requisitos de seguridad en las construcciones y las inspecciones de seguridad. También estamos trabajando en las edificaciones sostenibles para normas de un código técnico de su construcción sostenible. Ese es el futuro para que nosotros podamos contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente. Y en la parte de la planificación del desarrollo territorial, es que estamos trabajando también activamente, por ejemplo, con la reconstrucción, tenemos 67 planes de desarrollo, y bueno, que felizmente la autoridad de la reconstrucción nos ha dado esos recursos para poder intervenir, ya están trabajándose. Y hay un último aspecto que quisiera mencionar. En los últimos 3 o 4 meses hemos venido trabajando activamente para hacer un proceso de homologación de los criterios técnicos para reducir tiempos de ejecución de proyectos y promover transparencia. Principalmente, fichas de homologación referidas a los perfiles profesionales del personal clave para el desarrollo de proyectos. Cuando hemos sacado una licitación sin este requisito, había 700 preguntas. Cuando hemos sacado otro proyecto con estos requisitos de homologación, las preguntas bajaron a unas cuantas. Porque cuando no hay esta homologación en los criterios técnicos, entonces los entes que licitan empiezan a direccionar las licitaciones, a exigir requisitos que no son aplicables. De manera que esta herramienta de la homologación que se ha trabajado con Perú Compras y también con la OCE que está muy próximo a ser ya publicado, es nuestra herramienta finalmente para el gran objetivo del gobierno que es la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es inherente al incremento de la competitividad. Si seguimos teniendo esta deficiencia en que no podamos erradicar en los procesos la lucha contra la corrupción, tendremos siempre ahí una cojera que no nos va a permitir llegar adelante. Pero con estas herramientas de homologar esos criterios, por lo menos en el sector saneamiento y lo que se hace, pistas y veredas, será creo que para nosotros muy saludable y tendremos una visión, una nueva cancha libre para poder trabajar en beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias. En primer lugar, señalar que es importante hacer una precisión en relación con el concepto de innovación y de invención. Por alguna razón, a veces mediática o desinformación, asociamos innovación e invención como si fueran sinónimos. Y la verdad, no necesariamente lo son. La invención, la actividad inventiva, debería llevar a algún tipo de innovación de origen tecnológica. Pero no todas las innovaciones requieren invenciones. Cuando uno mira el manual de Oslo, en la versión publicada del 2018, la quinta edición, sobre justamente la medición de la innovación que utilizan básicamente en la OECD, se mencionan que la innovación tiene dos grandes orígenes. Aquella que está vinculada con la creación o mejora de productos y aquella que está vinculada con el desarrollo de mejores procesos productivos o procesos empresariales. Por lo tanto, podemos hablar de innovación asociada a productos que ya existen, como también podemos hablar de innovación asociada a mejoras en la distribución de los productos, en la venta, en el marketing. Y también, por supuesto, a la actividad inventiva. Si se logra una invención y esta puede derivar en un producto nuevo que no existe en el mercado, también estamos hablando de innovación. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que tomar en cuenta que cuando uno mira el crecimiento económico a nivel mundial, el crecimiento económico ha estado marcado por la actividad de innovación y también por la invención. Dice, ambos han caminado en paralelo, sin que sean necesariamente iguales. Y ese es un poco el trabajo que estamos haciendo en las distintas dependencias del gobierno, algunas de ellas claramente marcadas con la actividad inventiva, otras que estamos más bien trabajando con la parte más bien innovativa, pero finalmente trabajando de forma colaborativa, de forma integrada, multisectorial. Cuando miramos el tema del ambiente de negocios, un primer tema que tenemos que mirar es que el sector informal en el Perú representa más o menos el 18.6% del PBI. Y de ello, el empleo que genera este sector informal representa el 68% de la PEA, o sea, de la población económicamente activa. Es decir, un sector que representa poco del PBI, sin embargo, representa mucho de la población. Ya nos va diciendo una cosa importante, y es que la productividad de las empresas formales, la productividad que estas empresas tienen es casi cinco veces, casi cinco veces, la productividad que tienen las empresas informales. Y si recordamos la lámina que puso la Ministra de Trabajo, la informalidad no solo mata, sino también nos posterga. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho para que esa informalidad se supere. Y bueno, el tema pasa por entender que la informalidad no es un problema solo de trámites. Ojalá que fuera un problema de exceso de trámites en la administración pública, porque la verdad se podría resolver relativamente fácil. De hecho, quienes creen esto lo han intentado hacer varias veces y varias veces se han encontrado con que el resultado no ha sido el esperado. La informalidad tiene un problema, está muy vinculado con el tema de la baja productividad de la mano de obra que se dedica a actividades informales y tiene que ver con la pobreza, con lo que mencionó el Ministro de Educación, problemas de educación. Una mala educación te hace un trabajador poco productivo y por lo tanto que agregues poco a cualquier proceso productivo y por lo tanto vas a estar condenado a mercados donde hay poco valor agregado y poco salario. Entonces es un círculo perverso entre violencia, pobreza, violencia, mala educación, los problemas de género que también surgen. Es decir, es un círculo claramente perverso, digamos, vicioso, que si no lo ayudamos a romper, lo que va a pasar es que no nos va a permitir crecer como país. Una noticia buena, sin embargo, es que las micro y pequeñas empresas hace 5 años representaban casi el 60% de ellas eran informales. Hoy día estamos casi al 50%, hemos bajado 10 puntos en los últimos 5 años, cuando previamente a eso casi no habíamos bajado. Lo cual quiere decir que el crecimiento de los últimos años ha ayudado a reducir la informalidad de la micro y pequeña empresa. Y otra cosa también importante que no hay que perder de vista, es que la micro y pequeña empresa, su primera empresa, principalmente está vinculada a la actividad terciaria, comercio y servicios, empresas de uno o dos trabajadores. La actividad industrial representa sólo el 8% en términos de número de agentes económicos. Y entonces, claro, tenemos ahí un tema, la actividad manufacturera, que es la que genera el grueso del empleo formal, todavía representa una baja proporción de nuestro número de empresas. Otro reto que también tenemos que abordar. En términos de la productividad en el Perú, cuando uno mira los últimos 50 años, la verdad, nuestros resultados de productividad total de los factores siempre fueron bajos. Y sin embargo, cuando uno mira el periodo 2001-2010, se nota claramente el incremento, con una productividad total de los factores de casi 3%, lo que significa que tuvimos un periodo de mejora en la productividad, en términos agregados como país. Y esa productividad cayó casi a la mitad, a 1.4% en lo que va del 2011 al 2017. Ha habido una caída en la productividad como país. Y esa caída en la productividad tiene un impacto finalmente en la competitividad. Y es justamente la razón por la que el gobierno, liderado en este caso por el Ministerio de Economía y Finanzas, está promoviendo justamente esta política de mejora en la competitividad. porque tenemos que asegurarnos que esta competitividad asociada a una mejora en la productividad, nos lleve a tasas de crecimiento mayores del 4%. Si miramos luego esa productividad, cómo está vista en términos de heterogeneidad de las empresas, vamos a ver que agricultura, comercio y servicios tienen una productividad, sobre todo en la mano de obra, baja. Y más bien, minería y actividad manufacturera, una productividad alta, nuevamente. Y finalmente, si comparamos la productividad de una microempresa con la de una pequeña empresa, la pequeña empresa es el doble de productiva que la microempresa. Pero una mediana empresa es el doble de productiva que la pequeña empresa. Con lo cual, estamos hablando de que en la medida que pasemos a tener cada vez más pequeñas y medianas empresas, lograremos mejor productividad, mejores salarios, y finalmente, un mayor crecimiento económico. Hicimos nosotros hace casi un año una encuesta a 22.000 empresas para ver qué factores estaban afectando su competitividad y sus problemas asociados a la productividad. Y básicamente encontramos que les preocupaba mucho el tema de la competencia de empresa, digamos, la competencia es leal asociada a la informalidad. Es decir, yo formal compitiendo con uno informal, y que obviamente eso me genera una desventaja competitiva y finalmente un acto de competencia es leal. Otra cosa que les preocupaba era la demanda limitada, que tiene que ver con el horizonte de nuestro comercio. Claramente tenemos que pensar en un país mirando al mundo, porque nuestra demanda interna no es tan grande como para, digamos, poder justificar un importante desarrollo industrial. Otra cosa que les preocupaba a los empresarios era la dificultad del financiamiento. De hecho, esa es la razón por la que justamente se sacó hace escasos meses un decreto legislativo con la finalidad, con lo que se ha creado el fondo Crecer, que apunta justamente a mejorar las condiciones de financiamiento. Otro problema que también les preocupa es el exceso de regulación en términos tributarios, administrativos, y ahí aparecen las licencias de construcción, las autorizaciones sectoriales, las licencias de operación y funcionamiento, que son también percibidas como trabas para el crecimiento de las empresas. Y una que creo que es bien importante mencionar, que tiene que ver con la dificultad para contratar personal. El 29% de las empresas encuestadas manifestaron tener problemas para contratar trabajadores calificados. Es decir, tenemos ahí una limitante seria en la competitividad. Finalmente, cuando se les pregunta en relación con los bienes y servicios públicos, sobre todo con los servicios públicos, se ha logrado una agenda de conectividad, la mayor parte de ellos tiene acceso a servicios públicos, el problema es la calidad de esos servicios públicos. Y entonces ahí aparecen los problemas de interrupciones no programadas, las mismas interrupciones programadas, costo de lavar el servicio. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el Ministerio de la Producción para justamente ayudar desde el ámbito, obviamente, y las competencias que tenemos nosotros para ayudar a resolver estos problemas? Primero, tenemos una intervención que tiene cinco ejes. El primero, que es el de la competitividad. Un segundo eje es el de la innovación y el emprendimiento. El tercer eje es el del desarrollo de mercados. El cuarto es el de la formalización. Y el quinto es el del desarrollo sostenible. Y ustedes, algunos me dirán, oiga, pero la formalización debería ser el tema más importante. Si entendemos que la formalización consiste en crear nuevas empresas, la verdad, no es el problema más importante. No necesitamos solo crear empresas, necesitamos que sobrevivan en el mercado, que sean competitivas. El empleo no se genera porque haya más RUCs. El empleo se genera porque hay más empresas con RUCs y vendiendo productos y, por lo tanto, dando empleo en condiciones dignas. O sea, tenemos que hacer... Claramente, la formalización es una condición necesaria, pero no es suficiente. En esa línea es que estamos trabajando un programa ya casi hace dos años que se conoce como se llama el Plataforma Tu Empresa. Este programa Tu Empresa lo que quiere hacer justamente es ayudar no solo a que hayan más empresas formales a través de la formalización, sino también estamos trabajando en términos de asesoramiento, por ejemplo, en acceso a financiamiento, en temas de mejora en la gestión empresarial. Hace tres semanas estuve en Chiclayo inaugurando un curso, por ejemplo, para pequeños empresarios en temas de mejoras en marketing y en venta, por ejemplo, de sus productos en anaqueles, en vitrinas. Porque hay que ayudarlos a desarrollar también esas competencias para que tengan éxito. Si tenemos un producto que está escondido en mi tienda y no lo ve nadie, la verdad no lo vamos a vender, no vamos a poder innovar. Entonces, necesitamos que los pequeños empresarios también, digamos, innoven en actividades que claramente tienen que ver con la gestión. Otro tema también tiene que ver con el desarrollo productivo. Más de uno de ellos, digamos, requiere asesoramiento técnico, ingeniería, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, mecánica eléctrica. Y entonces lo que estamos haciendo también es soportando, apoyando este proceso. Y finalmente también estamos trabajando un proceso de asesoramiento en innovación digital. Se ha creado, hemos creado un programa que se llama el Kit Digital, y es que les damos a las empresas un kit que les permite no solamente tener un host, sino también les permite tener acceso a una plataforma de capacitación digital en, digamos, decenas de cursos digitales que les permiten mejorar su gestión. Que es una cosa a la que estamos muy enfocados, es en la mejora de la gestión, en asesorar la mejora de la gestión. Solo el año pasado hemos brindado 26.717 asesorías de este tipo, hemos atendido a 2.893 emprendedores, y se han realizado 2.029 diagnósticos de productividad. Y obviamente, no solamente es el diagnóstico, sino lo que tenemos es el trabajo de acompañar a eso. Y para eso es que estamos haciendo alianzas con las universidades. Hemos creado con la Universidad de San Agustín, con la Universidad Nacional de Moquegua, estamos trabajando con la Universidad de Villarral, la Universidad Nacional de San Marcos, una serie de programas para justamente con ellos desarrollar esta plataforma a tu empresa, y poder acompañar este proceso de mejora en la productividad, y de asesoramiento a la mejora en la productividad. Con la finalidad también de desarrollar más motores, digamos, de diversificación productiva, estamos trabajando dos ejes importantes. La primera, el tema del desarrollo de la economía digital, a través de lo que se conoce como la transformación productiva digital. Es decir, la agenda de Industria 4.0. Y para ello, estamos a través de fondos, justamente, del BIT, que tenemos en el programa Innovate. Vamos a sacar, en el mes de mayo, debemos estar sacando una convocatoria para justamente un programa que nos permita apoyar el desarrollo de la actividad de la economía digital en la línea de la transformación productiva digital. Es decir, buscar que las empresas desarrollen, digamos, una oferta productiva que tenga un alto contenido digital. Y la otra cosa que también estamos trabajando, en la línea de la diversificación productiva, es justamente la mejora de la cadena de valor de los superalimentos, que mencionaba justamente Fabiola León Melarde a su momento. Es decir, necesitamos que... El Perú tiene, en términos de familias vinculadas a la actividad de los superalimentos, o sea, cacao orgánico, café orgánico, granos andinos, y tiene más o menos vinculada a unas entre millón y medio a dos millones de familias. Además, todas rurales. Todas pobres. Es decir, ahí hay un tema que también hay que atacar importante. Entonces, por eso queremos trabajar también el desarrollo de la productividad en estas cadenas productivas, y ahí el criterio fundamental es el de la asociatividad, el de la promoción del cooperativismo, y por eso es que estamos trabajando para poder sacar una nueva ley de cooperativas que permita que todas estas cadenas de valor, digamos, valga la redundancia, se revaloren y permitan, a través de la asociatividad, lograr lo que han logrado otros países. Entonces, industrias muy competitivas y, pero basadas en la asociatividad. Si no miren, la industria lechera en casi cualquier país europeo es una industria asociativa. Estamos trabajando también en un programa de apoyo a clúster, para eso estamos dedicando 25 millones de soles para poder, a través de fondos concursables, apoyar una serie de clústeres que permitan mejorar la competitividad. Y también estamos desarrollando un programa de valga la redundancia de desarrollo de proveedores. Igual, con fondos concursables, estamos otorgando un fondo de 30 millones hasta 600 mil soles aproximadamente, para poder desarrollar cadenas productivas. Es decir, integramos a una gran empresa y buscamos que sus proveedores tengan mejoras en la productividad para que puedan justamente ser competitivos y evitar que el mercado en algún momento los desplace. Finalmente, estamos también desarrollando una política de parques industriales. Está el Parque Industrial Ancón, que claramente está orientado a ayudar a descongestionar una parte importante de la actividad industrial que está muy metida en la ciudad de Lima y el día de hoy, y que además es funcional al anuncio que se acaba de hacer la semana pasada del puerto de Chancay. Es decir, que permite además no sólo descongestionar la actividad productiva, sino además también reducir costos logísticos para que tengamos mayor competitividad en relación con estos productos. Estos son básicamente los temas que estamos trabajando en el Ministerio de la Producción con el propósito de mejorar la productividad y orientados finalmente a mejorar la competitividad de nuestro país. Gracias. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Ya tengo aquí algunas preguntas y empiezo con una para el Ministro Ernest Trujillo. Es de Iván Porto Carrero, del Consejo Privado de Competitividad. Él pregunta, ¿cuáles son los plazos para el Plan Nacional de Infraestructura? ¿Qué proyectos o paquetes de proyectos se planteen ejecutar bajo un marco de gobierno a gobierno, como se hizo con los panamericanos? Bueno, la responsabilidad de la formulación del Plan Nacional de Infraestructura lo tiene el Ministerio de Economía y ayer nos informaron que para el 28 de julio estará aprobado. Así que ahí está el plazo. En relación a obras o paquetes de inversiones por la movilidad de acuerdo de gobierno a gobierno, la que nosotros tenemos en marcha desde el Ministerio de Transportes es el Aeroporte Internacional del Chinchero. Es la única que por hoy tenemos y esto es dinámico y hay evaluaciones que venimos haciendo sobre alguna otra infraestructura importante que podría ir por ese mecanismo. Pero actualmente solamente estamos con Aeroporto Internacional del Chinchero. Una pregunta para el Ministro de Vivienda, el Ministro Javier Piqué. Dice, es anónima, la planificación de la ciudad es vital para la competitividad y productividad. Los gobiernos locales no priorizan el desarrollo de sus planes. ¿Por qué al Ministerio, como ente rector en vivienda y urbanismo, no se le asigna mayor presupuesto para apoyar en forma directa? Bueno, en realidad es un tema que ha estado muy dejado de lado por los municipios, distritales y provinciales, nunca ha sido prioridad. Supongo que son cosas que no se ven, no se inauguran y no tienen el menor interés, pero esto es realmente fundamental. Los planes de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y otros instrumentos son muy importantes para priorizar inversiones a nivel nacional. Y si bien el Ministerio es el ente rector, lo que nosotros promovemos es a través de convenios con los municipios y financiados por el propio Ministerio para poderlos apoyar. Bueno, hace unos días que todos han visto al alcalde de la Victoria, que está sumamente activo, me visitó a mi oficina y hemos quedado en hacer, ya estamos trabajando en los convenios para apoyar su plan de desarrollo urbano, su catastro, su catastro es del año 70, entonces no puede cobrarle a nadie porque no tiene esta herramienta tan poderosa y también el Ministerio está trabajando en un catastro nacional urbano para apoyar a todos los municipios con apoyo del Banco Mundial, para apoyar... Pero efectivamente esto no es obligatorio, si los municipios no quieren, no lo hacen. Nosotros lo que hacemos es ir a ofrecerle, decirle, mira, ¿por qué no hacemos un convenio y te hacemos este trabajo? Ya hemos hecho 24, pero eso es nada, y con la reconstrucción si nos va a permitir hacer 68 planos urbanos adicionales con este tema. Y ya que tengo el uso de la palabra y Raúl se robó parte de mi tiempo, quisiera señalar una cosita más, el tema de formación de capacidades que muy bien lo trataron el panel anterior, en el caso del sector construcción, para aumentar la productividad a través de SENCICO hemos encargado, aquí está su presidente, que haga un plan masivo de capacitación para aumentar la productividad de la construcción. La productividad de la construcción en el periodo es buena, pero se necesita masificar ese entrenamiento para que las personas que trabajan en ese sector no aprendan pues haciendo, entran como peones, después van progresando, no, la gente tiene que entrar ya con cierto conocimiento y eso es productividad. Y en ese sentido, en el sector estamos dándole un apoyo muy importante a esto porque creemos que eso sí va a tener un impacto en el futuro muy pronto. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el Ministro de Producción de David González de la Cámara Peruana de Café y Cacao. Dice, ¿cuál es la propuesta de competitividad para el mercado interno? ¿Hay metas? En el caso de lo que hablábamos de la cadena de superalimentos, lo que se ha hecho es que se ha conformado los grupos de trabajo y estamos convocándolos a ellos justamente a partir de ahora del mes de enero. La idea es tener al mes de mayo la hoja de ruta, es decir, claramente cuáles son los temas que cada una de estas cadenas requiere trabajar para luego, coordinadamente ya con el Ministerio de Economía, a través de mesas sectoriales, poder trabajar cada una de estas actividades que requieren mejoramiento de la productividad. Esto hay que mirarlo además amarrado con la actividad que hacemos nosotros ya el día de hoy, por ejemplo, como una cosa bastante concreta, nosotros a través de ferias y ruedas de negocio, sobre todo de ferias, aquellos productores que ya han ido mejorando algunos de sus procesos productivos y que los hemos ido incorporando a través de los CITES a actividad innovativa, lo que estamos haciendo es ayudándolos en el proceso de innovación, de venta de sus productos. Entonces, tenemos como dos espacios, el primero es el trabajo coordinado entre los distintos ministerios, particularmente Agricultura y nosotros y Comercio Exterior, que está en la lógica de armar una ruta, una hoja de ruta que debería estar hacia mediados de año ya lista, pero de otro lado, no estamos esperando que esto ocurra, lo que estamos haciendo es apoyando a aquellos pequeños empresarios que a través de los CITES, de los Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica, se acercan al Ministerio de la Producción y les damos asesoramiento en algunos casos en mejoramiento de los prototipos que están desarrollando, en otros casos les damos asesoramiento en el desarrollo del prototipo, e incluso en un tema que hemos conversado hace poco con el Premier también, que vamos a comenzar a trabajar más intensamente la actividad de maquila, es decir, no solamente vamos a hacer prototipos, sino que vamos a comenzar a apoyarlos también a ellos con pequeños volúmenes de producción en aquellas plantas piloto que estamos inaugurando a lo largo del país que les permitan desarrollar estos prototipos. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el Ministro Trujillo, es de Jorge Ordoñez de Confied, dice InvierteP se implementa para agilizar la inversión involucrando y menciona que se está trabajando en la normativa para agilizar aún más los procesos de inversión. ¿Podría mencionar cuáles son los cambios que agilizarán las inversiones para asegurar la calidad y sostenibilidad de las obras? Gracias por la pregunta. Bueno, se viene trabajando y se viene avanzando en la modificación de los ajustes a InvierteP obviamente buscando dar mayor celería a las inversiones y por ahí hay algunos aspectos importantes que quizás puedo destacar. Uno de ellos tiene que ver con la estandarización de ciertos tipos de proyectos, las soluciones de ciertos tipos de proyectos que nos permiten acelerar los estudios. Si tengo información suficiente, si tengo data suficiente que me permita estimar los costos de un proyecto, que me permita si tengo la información suficiente que me permita también tener las soluciones planteadas, pues esa fase de preinversión se reduce largamente, se reduce mucho y terminaríamos entonces pasando muy rápido a una fase ya de estudios definitivos, estudios de ingeniería. Ese es por ejemplo uno de los aspectos que ayudan a acelerar la inversión pública. Hay otros temas también vinculados al procedimiento mismo durante la fase de ejecución. Las idas y venidas de una oficina a otra o de una instancia a otra del sistema de inversión, eso ya no existe. Hay responsabilidades muy definidas de quién formula y quién ejecuta la inversión y no hay idas y venidas entre ellas. Es decir, así como esta es una serie de acciones que nos permiten hacer que la inversión se realice con una mayor celeridad y los resultados van a verse progresivamente en cuanto se vaya implementando estas modificaciones. Gracias, Ministro. Traslado a la misma pregunta de sostenibilidad en las obras públicas y me sumo a ella también y la traslado al Ministro Javier Piqué en cómo hacemos para garantizar la sostenibilidad de las obras que hace el Ministerio sobre todo y que se trasladan a los municipios. Se entrega la obra y el municipio ya se encarga del mantenimiento. Pero hemos visto en el caso de San Juan del Uriancho que existen obras que después requieren mantenimiento o requieren una serie de no solo mantenimiento sino de vigilancia de lo que se está haciendo y ahí me pregunta va a girar en torno a qué hacemos en lo que se refiere a agua y saneamiento en su sector. Ya que me da la oportunidad de informar eso les voy a comentar que tubos de un metro y medio de diámetro no se atoran en el mundo entero. Los tubos que se atoran tienen 60 centímetros 80 centímetros los tubos así de grandes el flujo es tan grande que esos tubos no se atoran. O sea ¿por qué no le das mantenimiento a un tubo de un metro y medio? Bueno eso aquí el ingeniero Trujillo es ingeniero sanitario y conoce bien de eso. Entonces por ahí no era la cosa el hecho que se haya dañado la tubería y que haya entrado una gran cantidad de piedras y haya blocado ciento y pico de metros es una cosa que yo en mi vida he visto y yo ya estoy mayorcito. Entonces esa situación ha sucedido sucede siempre hay riesgo de sacarse la tinca ¿no es cierto? Entonces ha sucedido y felizmente ya lo resolvimos pero en general el Estado peruano según informaciones del Banco Mundial mismo ese es de los que más invierte en saneamiento en Sudamérica y que peores resultados tiene por la falta de sostenibilidad. Las obras se hacen en las en los distintos en las partes del país y usualmente cuando hay una empresa prestadora de servicio que las hay no en todos sitios se transfiere la empresa prestadora de servicio y ella es la encargada de darle sostenimiento y la sostenibilidad pasa por tarifa la tarifa es la única fuente de ingreso para poder seguir invirtiendo manteniendo cambiando las válvulas y que en 10 años esa inversión que les costó a todos los peruanos ya no sirva ese es un problema que no es de ahora es un problema que arrastramos entonces este año gracias a los decretos legislativos que se pudieron que pudieron emitir por la delegación de facultades del parlamento a quien agradecemos se han emitido tres decretos con el exclusivo objetivo de fortalecer a las empresas prestadoras de servicio estas empresas tenían personal muy mal pagado con ese decreto legislativo se permite que puedan pagar poco mejor y fidelizar a su staff técnico también se los ha liberado de unas deudas que tenían sobre intereses y multas de Fonav y de Funav para poder mejorar sus estados financieros y acabamos de firmar el ministro Oliva cada vez no el día lunes un préstamo con el Banco Mundial para fortalecer justamente la gestión de las empresas prestadoras de servicio creo que estamos en el camino correcto y eso debe reflejarse pronto en que las empresas van a tener la posibilidad de mejorar y sostener estas obras que se invierten y tienen que durar 50, 60, 70 años ya cuando la tecnología esté obsoleta por ahí es que va el tema el asunto es que hay una gran cantidad de sistemas de saneamiento que los manejan pequeñas juntas de administradoras de los servicios de saneamiento que no tienen a veces la competencia porque están en manos de los municipios ahí tenemos un problema serio y la estrategia que se está trabajando es para tratar de convencerlos que esto pasen a las empresas prestadoras de servicio y por otro lado que se integren las empresas prestadoras de servicio por ejemplo en ICA hay cuatro y están bajo el régimen de administración de OTAS del ministerio y la idea es hacerlas crecer porque una empresa más grande se diluye en una serie de costos tiene digamos hombres más grandes mejores estados financieros y puede conseguir inclusive préstamos para seguir invirtiendo entonces toda una estrategia que se orienta a contrarrestar efectivamente este tema tan serio de la sostenibilidad de las inversiones de saneamiento muchas gracias la pregunta está dirigida al ministro de producción es de Carmen Vargas de Tecnopar son dos preguntas en realidad las startups recibirán apoyo para ser aceleradas en aceleradoras interinstitucionales acreditadas y dos si serán considerados sus productos y servicios para ser por el estado para ser implementados cuando uno mira el 2014 el número de startups que había en el Perú era muy bajo cuando hablamos de startup estamos hablando básicamente de empresas emprendedores digamos de emprendimientos que tienen un alto componente tecnológico no necesariamente empresas digitales pero sí con un alto componente tecnológico al día de hoy en el Perú hay más o menos entre unas 450 a 500 startups y cuando uno mira en términos de empleo del salario promedio que estas empresas pagan sin duda el resultado es muy bueno es decir haber desarrollado este programa de startup lo que ha ayudado es finalmente a crear empleo con condiciones salariales que están para que tengan una idea el salario promedio de una startup está más o menos alrededor de los 3.000 soles 2.950 soles por trabajador mensual entonces estamos hablando de empresas que obviamente tienen una productividad alta porque el trabajo en estas empresas está vinculado con el conocimiento particularmente y entonces claro ahí estamos hablando de actividad productiva con empleo formal con buenas condiciones salariales y que muestra digamos una perspectiva de crecimiento importante nosotros estamos no solamente manteniendo el programa de startup en el ministerio estamos lanzando de hecho acabamos de lanzar una convocatoria recientemente y la idea es no pasar de solamente la convocatoria del programa startup sino también pasar al programa ayudarlos en el proceso de innovación una de las cosas que conjuntamente con el BID diagnosticamos hace ya algún tiempo es que el financiamiento de la actividad innovativa estuvo muy concentrada en los aspectos productivos de la actividad innovativa o en los aspectos de ciencia y tecnología de la misma y poco en la parte propiamente de innovación en relación con la actividad de ventas con la actividad de marketing distribución y entonces estamos comenzando también a orientar recursos fuertemente hacia ese tipo de actividades en esa línea es que también vamos a ayudar a las startups a poder pasar del simple emprendimiento tecnológico a poder acercarse al mercado y estamos esto implementando a través de una serie de ferias el año pasado se implementaba básicamente ferias productivas con alto componente agroindustrial este año vamos a agregar a los sector dobs vamos a mantener el proceso de empresas con alto contenido agroindustrial e incluso estamos trabajando y esperemos cerrar antes del primer semestre de este año un acuerdo con dos cadenas de supermercados para poder vender en estos supermercados tener en aquellos de productos digamos auspiciados en esta línea pro produce que puedan ayudarlos a ellos a crecer y que luego bueno si el mercado demanda su producto y es exitoso pues puedan despegar sin ningún problema como ocurre con muchos productos exitosos peruanos que ustedes pueden encontrar en los distintos anaqueles de los supermercados y ese es básicamente el tema si tenemos un trabajo multisectorial digamos si incorporamos por ejemplo tenemos un trabajo cercano con CITEC trabajamos también algunas cosas con agricultura con comercio exterior también entonces si hay un enfoque multisectorial y la idea es que estos recursos sin duda están en la línea digamos del financiamiento de innovación productiva son parte de la agenda de competitividad del país gracias tengo una última rueda de preguntas la primera es mía para el ministro Esme Trujillo ministro yo quería que comente un poco que logros se han tenido alrededor del decreto legislativo 1364 que permite el saneamiento justamente de los terrenos para propiciar las ampliaciones de la inversión comentó en su en su exposición que justamente hay proyectos de infraestructura vial que están detenidos y que justamente a raíz de este decreto legislativo podría ya ponerse y acelerarse estos terrenos y ponerse a disposición entonces ¿qué elecciones tenemos? ¿qué avances tenemos en ese sentido? Muchas gracias Sí, un factor crítico de la ejecución de la inversión en general la pública la privada tiene que ver con los predios yo recuerdo cuando el presidente Martín Vizcarrera era ministro de transportes en una presentación ante el sector empresarial indicó que en el Ministerio de Transportes había alrededor de 26 mil predios pendientes de adquirirlos pendientes de liberar las interferencias que dificultaban la ejecución de las obras bueno esa situación casi casi se había mantenido y puedo dar algunos datos el 2012 fue el año en que mayor cantidad de predios adquirió el Ministerio de Transportes y llegaron a 2.280 predios y ahí en vez de mejorar fue disminuyendo el 2016 apenas fueron 725 predios es decir esto fue deteriorándose aún más el 2017 empieza a mejorar y sube a 2.450 predios sin embargo ya todo esto se venía haciendo con un marco legal que si es cierto apoyaba pero creíamos que faltaban algunos detalles que podían utilizarse pero además también demanda mucha gestión o sea el resolver el problema de los predios no pasa solo por un marco normativo el marco no resuelve las cosas sino hacemos gestión sobre ello lo que hemos hecho en el Ministerio de Transportes es entonces promover ajustes al marco legal y además organizarnos en el interior del Ministerio de una manera adecuada que haga posible el desarrollo de este trabajo y esa combinación de un marco legal con mejoras con ajustes y una gestión al interior del Ministerio ha permitido como lo mencioné en el 2018 adquirir 6.249 predios casi triplicamos lo que se ha venido haciendo entonces esto es importante y la meta que tenemos en el 2019 es llegar más allá de los 12.000 12.000 predios entonces esto permite que haya algunas cosas importantes que van a ponerse en marcha por ejemplo en la carretera Panamericana el evitamiento Chimbote probablemente que haya algunos de Chimbote que siempre nos reclama 40 kilómetros varios años ahí esperando iniciar la construcción pues ya tenemos casi casi terminado todo inclusive eliminando esa interferencia porque el problema no es sólo la adquisición del predio sino además la interferencia que puede existir allí y la interferencia no es otra cosa que las instalaciones de agua desagua de telefonía de energía que están por estos predios donde se va a construir entonces hay que reubicarlos también para esto se dio una norma específica que permite una contratación muy rápida muy ágil para avanzar en este tema así que nuestro trabajo el 2019 es seguir en este camino y con una organización interna que la venimos potenciando quizás algo normativo que fue nuevo porque lo demás han sido ajustes pero el normativo nuevo fue una norma específica para aeropuertos en aeropuertos no podíamos liberar predios que se requieren para la ampliación de las pistas o los terminales porque se encontraban poblaciones enteras ocupando estas áreas pues con una norma específica que sobre el tema se ha dado ha permitido que el 2018 avancemos bastante y este año 2019 debemos concluir muchas gracias ministro tengo dos preguntas para el ministro de vivienda pero en realidad tienen que ver con un mismo tema con formación técnica Maritza Pérez de la UTP indica cómo se piensa cerrar la brecha de formación técnica en la mano de obra para el sector vivienda y Elis Alcero de la Universidad Católica pregunta cómo intervienes en SICO en la labor de desarrollo del ministerio y específicamente en la generación de reglamento de edificaciones en el caso del sector construcción hace años por ley se creó el SENSICO Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción y ha venido trabajando creciendo con distintos altibajos tiene sedes en buena parte de las regiones faltan todavía algunas pero efectivamente creemos que hay un potencial enorme para que SENSICO pueda masivamente capacitar gente en la industria de la construcción ahí hay dos temas hay que certificar porque también la ley lo exige un operario debe cada cierto tiempo ser certificado en su competencia y hay una acumulación de cerca de 400 mil si mal no recuerdo que tienen que ser recertificados es una cifra enorme que vamos a tener que manejar porque a su vez esos que están inscritos en el ministerio digamos son los buenos porque hay un montón todos sabemos que hay unas mafias en la construcción esos no son los buenos y esos no están en este panel o sea el certificar el inscribir y el capacitar va de la mano con mejorar las condiciones en que se desarrollan las obras eso es un problema todavía que está siendo trabajado muy eficientemente ahí por el ministerio del interior pero que necesita trabajo entonces el tema es que el SENSICO va a potenciarse para poder masivamente llegar a mucho más personas en todo el país ese es el encargo específico y también se ha estado dando vueltas a la idea de que se pueda eventualmente convertir en un CENATI el CENATI tiene otra estructura legal y como todos conocemos tiene muy buena imagen cubre una gran cantidad de personas de formación para la industria que no es la construcción y ese es un modelo que podríamos que estamos evaluando para eventualmente poder tomarlo y seguirlo pero si hay un trabajo concentrado en masificar esta capacitación SENSICO tiene un rol desde hace un tiempo también en la parte de investigación y normalización muchas de las normas que se han promulgado ahora se han desarrollado en comités que trabajan dentro de SENSICO porque en un momento hubiera investigación y normalización de la industria de la construcción también y eso va a seguir el ministerio está trabajando una nueva normativa para unificar todo lo que es esta normatividad porque ahora está separado vivienda de urbanismo y construcción y saneamiento porque el ministerio se ha dividido así y en los dos hay comités para las normas eso creemos que tiene que ser agrupado en uno solo que tenga todo el tema de la normatividad y se va a seguir operando con esta modalidad y con respecto por ejemplo a lo que hemos hecho de emergencia esta norma de suelos y para las pantallas de las excavaciones que no teníamos una norma peruana ya tenemos una norma peruana y en la parte de la norma de diseño sismoresistente que es bastante buena nuestra norma peruana también se ha hecho la norma de aisladores sísmicos porque ya es una tecnología que está entrando con fuerza pero eso conlleva a que nosotros debemos prepararnos para desastres en general digamos los desastres sísmicos aquí no hay que decirle no hay que convencer a nadie todos sabemos que sismos van a seguir ocurriendo y las predicciones son que en algún momento ojalá que no no sea pronto pero va a ser porque así como el sol sale todos los días hay sismos también todos los días es un fenómeno físico natural normal hay que prepararse y cuando ocurra un sismo grande las estimaciones son que perderíamos 24 mil millones de dólares en un solo evento y para recuperarse de eso eso toma años el mensaje es que las industrias o la infraestructura del estado tiene que estar prepararse invertir en prevención cuando usted dice yo tengo un hospital ¿cuánto cuesta el hospital? 100 prevenir para que ese hospital resista un sismo así cuesta 5 5 y cuando se destruye el hospital rehacerlo va a costar 100 entonces hay que invertir en esa tarea y ya hemos estamos trabajando apoyando aquí al Ministro de Educación porque están ellos efectivamente trabajando en un programa para reducir la vulnerabilidad de las escuelas y ese es el mensaje y yo quisiera transmitirlo a todas las industrias que con tiempo hay tiempo para revisar las condiciones resistentes de sus edificaciones y con una pequeña inversión estar listo para cuando eventualmente ocurrirá digamos un sismo severo porque eso sí tiene un impacto notable en la economía las normas no bastan porque el stock existe las normas las acabamos de sacar la norma muy bonita sí pues pero hay una cantidad un stock enorme de construcciones que posiblemente por la propia antigüedad no cumple con la normatividad vigente y es relativamente sencillo y poco costoso intervenir en una construcción para darle esa calidad entonces ese es el mensaje seguimos trabajando a través de el sencico y también del propio ministerio y las normas están allí pero la idea es que nosotros empecemos a adecuar las construcciones existentes a estas normas vigentes gracias y una última pregunta para el ministro Pérez Reyes dice usted viene de un representante de la universidad de San dice que mencionó que se están capacitando a las pymes y mejorando sus modelos sus modelamientos a través de las universidades públicas o las universidades nacionales no sería también interesante dice generar alianzas con las universidades privadas que están haciendo lo mismo y que para no duplicar esfuerzos si de hecho hemos comenzado con las universidades públicas porque era más fácil hacer convenios con ellos en la medida que hay la flexibilidad de convenios entre entidades públicas es más sencillo pero también estamos trabajando convenios con universidades privadas uno de ellos está trabajándose justamente en una universidad en el norte del país la verdad lo estamos perfeccionando ya existe el convenio lo estamos perfeccionando y queremos dar también el paso para incorporar no solamente a universidades sino es una cosa que además que en algún momento hemos conversado con el ministro de educación para incorporar también a los institutos tecnológicos tanto los públicos como los privados en este proceso la idea es que en una ciudad deben haber varios centros tu empresa plataformas tu empresa para ayudar a los distintos emprendedores ya en nuestras ciudades no solamente Lima Arequipa Trujillo Piura Chiclayo Cusco tienen problemas de congestión y por lo tanto no basta con tener solo un punto de atención a los emprendedores la idea es que más que buscar que él se acerque al Estado lo que hay que hacer es que el Estado se acerque a él a través de distintas organizaciones de la sociedad civil las universidades son claramente un vehículo mucho más digamos accesible no solamente al tema de la ayuda en la formalización sino también el tema del asesoramiento empresarial corporativo en gestión pero sí estamos trabajando en primer lugar hemos trabajado con las públicas y luego lo haremos con las privadas que eso va a ocurrir este año sin duda Muchas gracias tengo que cerrar este panel y voy a dar un dato y hacer un comentario como mencioné al principio de esta sesión este plan incluye una serie de enfoques entre ellos el enfoque de género para potenciar el plan y el enfoque de género implica también mirar qué está pasando dentro de las propias instituciones del Estado yo quiero citar el informe de igualdad de oportunidades del Ministerio de la Mujer del año 2016 que dice que las mujeres se encargo de tomas de decisiones por ejemplo en el Ministerio de la Producción representa el 32% en el Ministerio de Vivienda un 31% y en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones un 18% entonces tendríamos que tratar de ver cómo incluimos este enfoque en el propio desarrollo de liderazgo y de la paridad dentro de las propias instituciones y termino y termino con una reflexión final gracias y termino con una reflexión final que es aquí he visto muy buenas prácticas prácticas que se pueden replicar en otros sectores cómo generamos que el tema de saneamiento territorial también pase a otras instituciones y a otros sectores cómo hacemos que el mantenimiento de obras también se hagan en otros sectores confío ver estas buenas prácticas en las propias y las propias iniciativas en los próximos años bien documentadas y bien replicadas muchísimas gracias gobierno del Perú el Perú primero